Bueno, es lo que nos gusta. Tenemos gente amiga que siempre está dispuesta a estar con nosotros, a pesar de la lluvia. Bueno, entonces tratar de acasajarlo de la mejor forma posible y agradecerle que estén con nosotros. Por supuesto. Bueno, ¿nos querés presentar, Luis? Te presento. Guillermo Arroyo, y él te va a decir. Bueno, Guillermo, bienvenido a nuestra ciudad. Fea la ruta, un día realmente feo para estar acá. Sí, la verdad que sí, pero bueno, uno cuando tiene actividad coral me parece que es capaz de hacer lo imposible para estar. Nosotros venimos de General Arenales, dos horas de viaje, pero contentos de estar compartiendo con estos queridos amigos del Canto Coral esta noche. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Bueno, desde Lobos a Salto. Es hermoso, porque hemos compartido muchas veces con Luis varios escenarios. Y bueno, yo soy muy admirador de su trabajo, sobre todo del semillero que él siempre tiene. Yo no sé cómo hace. Todavía no sé cómo hace. Para mí que los chicos son todos él, pero bueno, ¿no? ¿Algo de eso? Alguno de él, sí. Está toda la familia. Pero fuera de eso, es un semillero permanente. Así que a mí es un admirable trabajo que hace él. Y muy contento de poder compartir acá con ustedes este tipo de cosas. ¿Lobos? ¿Cómo están? Está bien, está bien. Lo que ocurre es que hemos tenido algunos cambios en la cultura. Y bueno, estamos ahí bregando para adaptarnos a las nuevas consignas que se tienen que hacer en algunos lugares que han cambiado. Es medio bravo el asunto porque hay cosas, yo siempre tengo la misma acepción, que la cultura es la madre de todas las cosas. O sea, la cultura deriva de la educación, deriva hasta la educación física. O sea, un acto cultural. Es un acto que hasta una guerra depende de un acto cultural. Desgraciadamente es así, porque hay culturas de la guerra. Entonces, todo depende de la cultura. Y que por ahí se la deje un poquito de lado. Yo siempre digo que un chico con una guitarra en la mano o con un violín en la mano no tiene lugar para un arma. Eso es así nomás. Es la pura verdad y el día que la gente lo entienda va a ser todo mucho mejor. Luisito, un luchador de todo esto, nos ha dicho venite a cantar y estamos tan cerca que es cuestión de agarrar y salir al patio y agarrar para este lado. Muy contento, muy contento porque realmente, como decía el maestro, ver a alguien trabajando con juventud, con niños, nos llena de esperanza. Nosotros que por ahí, específicamente en Chacabuco, en niños se está haciendo muy poco. Entonces es como que estamos añorando que alguien trabaje con los semilleros. Los que ya estamos medio pasados en años y hemos pasado también por esas experiencias, añoramos toda esa época. Porque pensar que Niños está cantando es pensar que la comunidad va a tener coros a corto y largo plazo. Ninguna duda, el que cantó no se va a olvidar nunca de que lo hizo. Ninguna duda, el que no se va a olvidar nunca de que lo hizo.